El Crédito de Apoyo a Dabnificados por Desastres Naturales. Un producto diseñado para proteger a los trabajadores afectados por el impacto de fenómenos naturales a través de una línea de crédito especial que les permite recuperar su patrimonio perdido adquiriendo diversos bienes y, de forma especial, materiales de construcción. Con tasas de interés preferenciales, en cuotas fijas y con un plazo de gracia de 120 días para hacer efectivo su primer descuento por nómina. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Instituto Fonacot.